De la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente y así perseverando alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento para que por dos cosas inmutables en la que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerzas los que buscamos refugio en él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante. La cual es para nosotros como anda del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina donde entró, como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote, para siempre, según el rito de Melquiseded. Palabra de Dios El Señor recuerda siempre su alianza Envió la redención a su pueblo, repeticó para siempre su alianza, su nombre sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Del Santo Evangelio según San Marcos Sucedió que un sábado Jesús atravesaba a un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan Mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les responde No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios, en tiempo de sumo sacerdote, aviatar, comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se lo dio también a quienes estaban con él. Y les decía El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor Jesús se manifiesta con una libertad total frente a cualquier medida humana, incluso religiosa. Esta libertad coincide con su amor, que se manifiesta en la predilección por los más pequeños, en mirar más allá de las apariencias, en el reconocimiento del primado, de la persona humana, afirmado en la creación, y nunca desmentido, a lo largo de toda la Biblia.